Yo trabajo en el IAFA y trabajo de 15.30 a 22.30. Hablando con mi jefe me dejan salir una hora y media antes, pero esa hora tengo que devolverla. Porque si yo me tendría que ir en Remía, Colonia Mellaneda, son 390 pesos más o menos. Imposible. Imposible. Así que bueno, tengo la buena voluntad de mis jefes que realmente me dieron esa posibilidad. Pero hay trabajadores que no pueden hacer esta excepción. Hay trabajadores en casinos, en salas, que realmente tienen que cumplir otro horario y tienen que cumplir los sí o sí. O sea que van a tener que ponerse de acuerdo en irse en Remí, Barrio o en los autos. Esto, la verdad, que lo que tomamos en el core nos genera muchos problemas. Más que ya tenemos, diríamos, una distancia tan larga, Colonia, si no tomamos este core que viene ahora, de las 200 viviendas, de las 400, perdón, ya no tenemos más colectivo. Es el último que sale. Estamos esperando el 16, a ver si llega. Creo que sí, que viene. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la zona del barrio Rocamora. Bueno, se enteró de que a las 10 de la noche termina el servicio de transporte urbano y se vino rápido. Exactamente, puede ser una regla antes de la facultad también, para no perder el colectivo, porque si no te vuelves caminando, no hay problema. Bueno, llegaron a tiempo, ¿eh? Es posible, 9 y 20. Esperemos que llegue, calculo que sí. ¿En el caso tuyo? Para el mismo lado. Vamos los dos juntos. Y acá es Paraná. ¿Cuál línea estás esperando? El 22 o el 1, el primero que pase nomás. ¿A dónde vas? Para 4 de junio. Barrio 4 de junio, un poquito lejos. Sí, sí, por eso el primero que venga nomás para no quedar atrás. ¿Tuviste que venir sí o sí al centro? No, justo andábamos por acá, enganchamos justo ahora el horario. Venir rápido nomás para no quedarnos afuera. ¿Vinieron a pasear o a hacer algún trámite? Esta vez vinimos a pasear, ahí en el cole. Está llegando el colectivo. Adiós. Recichtifica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos.